Andrea Noailles, directora del Colegio Informático San Juan de Vera, es nuestra próxima entrevistada. Sí, otro año más en donde los niños se nos van de este nivel. Y bueno, para empezar el año que viene es su primer grado, que genera tanta ansiedad, tanto movimiento en los padres, ¿no? Pero que, bueno, fue un acto realmente precioso. Para nosotros es muy importante comenzar con nuestros niños desde la sala de tres años, ir formándolos, que se sientan parte de su colegio. ¿Es un material más fácil de moldear, Andrea? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aparte, los niños a esta edad son una esponja. Reciben, pero maravilloso, maravillosamente todo. Así que, qué mejor que nuestros padres confíen en nosotros de tan temprana edad para que, bueno, podamos ir haciendo de ellos chicos curiosos, chicos deseosos de aprender, de descubrir todo lo que hace el sabernos, ¿verdad? Tan importante, pero tan importante. Porque para mí es la edad más... es fundamental esta etapa del nivel inicial. Porque cómo se aprende, con la alegría que se aprende, es como se traslada luego en los demás niveles. Un año muy especial, además, para ustedes. Sí, 25 años de una familia, la familia Ganora Noalles, que se ha dedicado a la educación. Realmente, estar aquí en Corrientes hace tanto tiempo nos llena de orgullo, nos llena de agradecimientos a todas las familias que confiaron en nosotros y a todas las personas que estuvieron codo a codo trabajando para formar esta gran institución educativa. Y, bueno, aparte de agradecer, sentir el orgullo como fundadora de que esta institución está presente en la comunidad y que los padres confían en todo el cuerpo de profesionales que estamos acá trabajando.